Dice, dadas las rectas, R, X más Y partido 2, igual a Y partido 1, igual a Z más 1, partido 1. Y S, que es X menos 5, partido 2, igual a Y menos 4, partido 1, igual a Z, partido 1, estudiar la posición relativa de las rectas. Yo lo primero que voy a hacer, voy a poner vector director, por ponerlo, ¿vale? Y el punto de este. Y de esta, el vector director, le voy a llamar de prima, que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? De mientras que pienso, voy escribiendo algo. Bueno, posición relativa de dos rectas. Vamos a ver, dos rectas pueden ser paralelas. Paralelas, pueden ser secantes. Es decir, secantes que no se cortan en el espacio, pero se cruzan. Paralelas, se cruzan, se cortan, o son las mismas. Yo, voy a apostar. Yo digo... A ver, mirando así. Que yo... Son paralelas. Ya está, ¿no? No hay que hacer más nada. ¿Por qué son paralelas? Se acabó. Y como no pasan por el mismo... Bueno, yo no sé si pasan por el mismo punto, ¿no? No, no, si son paralelas y tienen dos puntos distintos, que son paralelas. Fuera. Paralelas. ¡Hala, hala, hala! Otra cosa. Determina la ecuación del plano que contiene las rectas. Difícil, ¡buah! Ya estaba yo pensando. Y una cosa, ¿entonces en ese apartado, qué tendría que justificar? Tendrías que decir que el vector... Que tienen el mismo vector directorio y por tanto son paralelas. Y tienen un punto que no coincide, son paralelas. No son la misma. Plano que contiene las dos rectas. Vamos a ver. De este plano yo sé que uno de los vectores directores es 2, 1, 1. Sé también que pasa por el punto, menos 1, 0, menos 1. Y que pasa por el punto, 5, 4, 0. ¿Es suficiente para tener un plano? Claro. Para un plano necesita o tres puntos, o un vector director, o dos puntos, o dos vectores directores y un punto. Para la ecuación, dos vectores directores y un punto. Si yo tengo que esto es un vector director y pasa por estos dos puntos, el otro vector director del plano tiene que ser el que pasa por los dos puntos. ¿Y cuál es la dirección de la recta que pasa por los dos puntos? B, A. O A, B. Da igual. Recta 1, y recta este menos este, porque me da coraje. Pues ya tengo un vector director, otro vector director y un punto. Y uso el determinante, este tan chulo que es un vector director, el otro vector director y X menos el punto. Hago el determinante, lo igualo a 0 y me sale la ecuación de la recta, que sería del plano, perdón, 8Z más 1, más 6Y, más X más 1, menos 4X más Y, menos 2Y, menos 6Z más Y. Uy, porque he puesto aquí X más Y, se me va, se me va, menos 4X menos 4, y me queda menos 3X. Y, se me va, menos 4X menos 5F. Ala, a tirámilla. Otro, que más guay.